Música Vuela, vuela palomita, vuela por esa laguna Anda bizarra, va solo que ya murió Juan Osuna En el puerto de Matamoros hay que tener precaución Como le tenían miedo, lo mataron a traición Música El 23 de diciembre, miren lo que sucedió Mataron a Juan Osuna, una mujer lo entregó Música Juan nunca le desconfió a la mujer que lo amaba Por eso ella lo llevó donde estaba la emboscada Música Cuando Juan paró su carro, le tiraron por un lado Música Con dos fusiles y un mauser lo cazan como venado Música Fueron tres los asesinos de esta horrible cobardía Música Ahorita ya están pagando en la penitenciaría Música Ya con esta me despido a la sombra de la luna Así termino cantando los besos de Juan Osuna Música 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 Música